El secretario general del PSOE provincial, Pablo Bellido, destacó la entrada en vigor del decreto que rebaja a los 52 años la edad para que los parados de larga duración pasen a cobrar ayudas públicas. Denunció que Rajoy lo subió a los 55, pero que Pedro Sánchez lo ha vuelto a bajar a los 52, lo que beneficiará a 600 personas en nuestra provincia. Cuando gobernaba el PSOE hasta el año 2011 era así. A partir de los 52 años si uno tenía la desgracia de perder el empleo, el Estado te echaba una mano. Rajoy lo quitó, lo elevó a 55 años y ahora el gobierno de Pedro Sánchez lo vuelve a situar en 52 años. Se van a beneficiar 600 personas, mujeres y hombres de esta provincia que no quisieron perder el empleo, que lo perdieron por circunstancias ajenas a su voluntad. Además, añadió Bellido, otros 1.400 guadalajareños se beneficiarán del incremento de la base de cotización. Además de eso, otras 1.400 personas van a haber también reconocido un esfuerzo de solidaridad del Estado con el incremento de la base de cotización para cotizar más desde los 55 años hasta la edad de jubilación. Otras 1.400 personas. Y en paralelo a estas medidas adoptadas hace siete días por el Ejecutivo Nacional, destacó las ayudas del gobierno regional recogidas en el programa de garantía más 55. Y en paralelo a esto que hace el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Emiliano García Page tiene un plan de garantía de más de 55, también que va a ayudar a 120 personas a tener un trabajo durante seis meses en esta provincia, a poder tener no solamente más ingresos, sino también la dignidad de poder desarrollar su contribución a mejorar su municipio y se hace exactamente por lo mismo. Por contra, denunció que el Ayuntamiento de Guadalajara se iniga a participar en este programa regional. ¿Saben dónde no se va a emplear el programa de más de 55 años? En Guadalajara, porque Román, como todos los planes de empleo que vengan de la Junta, no los pide. Es decir, como conclusión, que si una persona de una cierta edad ha perdido el empleo por una causa ajena a su voluntad, está desempleada y necesita la solidaridad colectiva del gobierno de España, del gobierno de Castilla-La Mancha, la tiene, pero si necesita la del Ayuntamiento de Guadalajara, no la tiene porque Antonio Román no se la da. Pablo Bellido lamenta que desde el Grupo Municipal Popular se nieguen las ayudas a los mayores de 55 años de la capital solo por no sumarse a iniciativas de la Junta de Comunidades.